La Reina de la Noche La Uña del Dragón Te Lleva a los Infiernos Ella es tu adicción Te besa y te desnuda con su baile demencial Cierras los ojitos y te dejas arrastrar Tú te dejas arrastrar Ella que serás Vive la vida loca Y te dolerá Si de verdad te toca Ella es tu final Vive la vida loca Ella te dirá Vive la vida loca Vive la vida loca Vive la vida loca Se fue a New York City A la torre de un hotel Te ha robado la cartera Se ha llevado hasta tu piel Por eso no bebía de tu copa de licor Por eso te besaba con narcótico sabor Es el beso de amor Es el beso de calor Ella que serás Vive la vida loca Y te dolerá Si de verdad te toca Ella es tu final Vive la vida loca Ella te dirá Vive la vida loca Vive la vida loca Vive la vida loca Vive la vida loca Ella que serás Ella que serás Ella que serás Vive la vida loca Ella que serás Ella que serás Vive la vida loca Ella que serás Vive la vida loca Y te dolerá Si de verdad te toca Ella que serás Ella que serás Ella que serás Ella que serás Vive la vida loca Ella que serás 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 ¡Suscríbete!